¿Eh? ¿Hola? ¿Qué pasa, amigos? Es el Luisito, ¿no? Vale, Luis, Luisín, Pijín. Fernanfloo. ¿Con Fernanfloo? ¿Qué está pasando, tío, en el mundo? Grefg, es una locura, ¿eh? Don Ibai, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A ver, ¿qué hacemos aquí, chicos? AuronPlay me invitó a jugar a Among Us. Suena bastante bien. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Qué tal, Auron? Un saludo muy grande, crack. ¡Luisito! ¡Hola! Soy Goku. ¡Goku! ¿Y está Goku? ¡Oh, Dios! ¡Goku! ¿Pero qué está pasando? ¡Goku! ¡Soy tu fan! Estoy muy confundido. ¡Es que es de locos! ¡Goku! ¡Te amo! ¡Te amo! Yo no sé qué hice en la noche, pero Goku bajó del cielo. Es increíble, de verdad. Qué raro ver a Fernan del pasado con Goku. ¡No sé! ¡No sé lo que va a pasar! ¡Bienvenidos! ¿Pero tú quién eres? Tony Stark, o sea, Iron Man. Esto será súper fácil. ¡Oh, cielo santo! ¡Es Sonic! ¿Sí? Un besito para ti. A rodar. ¿Qué eres tú, amigo? Mi nombre es Optimus Prime. Transformer, ¿no? El puto robot. Por lo que más quieras, cuida tu lenguaje. No me gustan las películas de superhéroes. Ni Spider-Man, ni Batman, ni el hombre polla. No me gustan. Voy a permitir eso. Está jugando contigo, Stark. Hace mucho tiempo que no hablamos, ¿verdad? ¿Sabes algo de Killian? ¿Killian? Facty Killian. Seguimos sin poder rastrearlo. Sé en dónde se encuentra. ¿Colombia? ¡Sí! No debería estar vivo. Vaya dato. Perturbador. Menudo hijoputa, de verdad. Ya aparecerá en alguna parte. Me tengo que ir ya. Hasta la próxima. Amigos. ¿Qué rayos está sucediendo aquí? Naruto. Sí. ¿Cómo has estado? Muy bien. Naruto versus Goku. Histórico. Vamos a empezar a darle este juegazo, ¿no? Sí, de veras. ¿Están listos? Vamos a ver cómo sale, carajo. Ahora sí viene lo chill. Me gusta. Let's go, bro. Luisillo va a capitanear la nave. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Voy a ir al grano. Ok. Me alegra que estés en el equipo. Un abrazo bien fuerte, compañero. Gracias. Madre mía, ¿eso qué es? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Qué inesperado. Esto se va a poner oscuro. Cuidado porque están ahí. Ibai. ¿Qué pasa? Una pregunta. ¿Eres tú el impostor? ¡Que te eres por el culo! Sí, vamos de buena vibra. Yo soy buen tío y con un gran corazón. Es que ya me conozco a Ibai. Tiene un poder de convencimiento. Creo que le pegarías al gordo. Yo estoy gordo y tú eres feo. Cuidado que se pone la cosa seria. No, 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 no. Es la verdad, pero fue un acoso descarado. ¿Me está tocando los cojones ya? Sonic se ve como impostor. ¿Qué? Es una broma, estoy jugando con ustedes. Me asustaste. Muy mala broma. Queda poco tiempo. Exacto. No tiene caso quedarnos aquí hablando a lo loco. De veras. Yo voy a votar en blanco porque no quiero acusar en vano. La risa es la forma que tiene de hablar a Bronplay. Voy a esquipear. Perfecto. Esto es más complejo de lo que creí. Gref, quiero que sepas que eres Miene Middle. Ok, el impostor al menos ya está saboteando cosas, así que el impostor sabe jugar. Vale, hay dos impostores ahora. Madre mía. Están los tres. Están ahí los tres. Espero que se preparen porque me voy a encargar de ellos. Yo solamente me dedico a hacer mis tareas. Ven, ven conmigo. Yo iré por el otro lado. Ibai está llamando a su equipo, amigos. ¿Qué? Vámonos de aquí que se nos puede complicar. De Grefg, vamos a por ti, hijoputa. Me cago en la madre que te parió, amigo mío. Míralo, 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 míralo. Me estoy muy nervioso ahora. Ibai no me deja también. Mierda. Amigo, por Dios. Mira, está aquí AuronPlay, tío. Mírale. Me va a matar. AuronPlay, no te vayas. Ay, ay, ay. Auron, ven. Lo tengo. ¡Oh, no! ¡Cerdo, cerdo! ¡Eso fue muy fácil! ¡Corre! La concha de tu madre. Amigos, amigos. ¿Qué pasó aquí, amigos? ¿Qué pasó aquí? Me alegra que Fernan esté bien. ¿Quién era el impostor? No alcancé a ver quién fue. Luisito comunica a Luisito el golotón. ¿Qué? Sí. ¿En serio? Eso no puede ser posible. Yo no soy el impostor, ¿ok? Eso lo veo sospechoso, ¿eh? ¿Naruto? ¿Qué pasa? ¿Es este perro el asesino? ¿Qué? Este bastardo degenerado es el que nos está matando. ¡Es el colmo! ¡Has mentido ante Dios! Di la verdad. ¡Escupe, Lupe! ¡Tú eres un terrorista! ¡Wow! ¿Cómo están jugando con mis sentimientos? ¿Quién es el impostor, no? No sé de qué otra manera decírselos. ¡Claro que sí! ¡Qué vergüenza, de verdad! ¿Cómo que eso sí no me está gustando nada, nadita? Estaba siendo loco. No sé qué hacer. ¿Alguien dé una información relevante, por favor? ¿Alguien vio algo? Buena pregunta. Por desgracia, no tengo una buena respuesta porque no lo recuerdo. ¿No vieron nada? Yo no lo he visto. ¿Me traes un par de opciones? ¡Qué difícil es esto, por favor! Vamos, tiene que haber una mejor manera de entender el comportamiento de las personas. Yo no vi nada, así que voy a confiar en ellos. ¿En serio? ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Me sacaron a mí, malditos perros? Yo vacié la basura por ustedes y así es como me lo pagan. Luisito Comunica no era el impostor. Naruto es el impostor. Está complicando la cosa. ¿Está haciendo tareas o me va a matar? No sería malo conocernos. Sospechoso. ¡Aquí voy! Yo estoy preparado, ¿eh? ¡Ay, mamá! ¡Naruto! ¡No! ¡Qué pendejo estoy! ¡Ibe! Naruto es único. ¿Un ninja debe ver a través del engaño? No, no voy a hacer comentarios al respecto. ¡Qué suerte tiene Ibai! Que la primera partida de Juego de Among Us le toca a él. Me cago en mis muertos, tío. Yo no tengo sentimientos, la verdad. Todo ser posee la capacidad de cambiar. Nunca la mente en mi ausencia. Chorizo para ti también. ¿Quién se ha ido? ¿Me puedes decir nombre? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Vegeta! ¡Cacaroto! ¿Vegeta? ¡Vegeta! No me lo puedo creer. ¡Vegeta! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? Este servidor es increíble. Vamos a empezar. ¡Vamos a darle! Empezamos de puta madre. ¡Vámonos! ¡Cómo me gusta este juego! Lo iba a matar, pero... Ah, no. Este es mi compañero. Mal por ti. Voy a vivir 102 años. Hoy voy un poco de Raúl alias El Navajas. Así que cuidadito conmigo, que soy peligroso, chaval. Jamás dejas de sorprenderme. Vamos, compi. Bueno, ahí te voy. ¡Goku! ¡Hola! Yo con mis tácticas de supervivencia puedo sobrevivir aunque sea unos tres días, ¿no? ¡Me alegra que hayas dicho eso! Soy igual de poderoso que Goku cuando era pequeño. ¿En serio? ¿Qué? ¿Lo dice en serio? Unirnos los cuatro, se acercan y los reviento. Seres insignificantes como ellos no pueden ayudar. Sí, a ti también te gustaría si no fueras tan aguafiestas. ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde está la gente, eh? Esto va a ser más masacre que nunca, ¿eh? ¿Me da a mí? ¿Eso qué fue? Una kill, chaval. Has flipado, ¿verdad? Ahora mismo estás temblando en plan... Madre mía. ¡Pobre hombre! ¡He visto un cadáver! Naruto. ¿Quién ha sido? Yo estaba reparando la nave porque no sé si os habéis dado cuenta que nos hemos quedado sin oxígeno. ¡Peliculón! Ahí tenemos la primera incoherencia. ¿Que soy sospechoso o qué? Estoy harto del pelo. Seguro que no estarás muy feliz de las cosas que encontraremos por ahí, amiguillo. ¡Luisito, cómeme los huevos! AuronPlayer es un caraespinaca. ¡Luisito, basta! ¡AuronPlayer es un impostor! ¡Puede ser otro! ¡Se armen los putazos! ¿Qué mierdas les pasa a ustedes? Por favor, Luis. ¿Has visto a Auron? No lo sé. Es toda una enorme confusión. ¿Qué va? ¿Qué coño? ¡Qué putada! No, es que no puedo con el pelo, es de verdad. No puedo, no puedo. Eres muy puerco. ¿Qué me lo dices? ¿A mí o a Luisito? Porque yo ya no sé. Ya la verdad no sé qué pensar, no sé qué creer, no sé qué es real. Sí, claro. Sí, claro. Ya casi no hay tiempo. Debemos apresurarnos. Tenemos toda la tarde para pelear, amigo mío. Así que es culpa de Vegeta. ¡Ni se te ocurra echarme la culpa! ¡Ya, lo siento! Quedan dos impostores todavía. ¿Cierto? Hasta ahorita me estoy fijando. Creo en todos y cada uno de los presentes que están aquí. Es una película de misterio de la cual somos protagonistas, amigos míos. Me da miedo, ¿eh? ¿Ya no podemos saber quién era el impostor? Ese es el misterio. ¡Esa es la pregunta, coño! Es que no lo tenemos claro. Yo al menos no. Todos se esquipiaron, así que nadie está seguro. Está bien, está bien, ¿no? Se está gozando, se está disfrutando. Está entretenido, la verdad. Está curioso. Luisito, vamos a por ti. ¿Te puedo preguntar algo? No habrás matado a alguien aquí, ¿no? Mi pregunta es si vas a delatarme. Efectivamente. ¿Es un chiste? Detecto un chiste. No, 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 no. No es un chiste. Hay que asumirlo y ya está. Déjame joder. Vamos, Goku. No existen imposibles para mí. Todo es posible. Goku, confiamos en ti, hermano. Estoy esperando cualquier desenlace. Esto es una... Es un thriller. ¿Qué me has hecho, Goku? Esto no huele bien. Germán, Germán, soy yo, soy yo. ¿Qué pasó, Fernan? Germán, por favor, no me hagas nada. No soy yo. Uy, no, me va a matar, me va a matar. El Fernanfloo. Tengo miedo. Me ponen a mí a pelear contra Germán. Dragon Ball pelea uno. Fernanfloo versus juega Germán. Ajá, te he visto, te he visto. Sí, sí, claro, vete, vete. ¡Ay, no! ¿Goku está muerto? No, 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 Luisito. No sé qué pasó ahí. A la izquierda tenía al Sonic y a la derecha tenía al señor Grefg. Uy, es raro, ¿eh? No me jodas. Para entenderlo, me has acusado un poco, ¿no? Con esto que acabas de... ¡Lo sabía, lo sabía! Yo estoy haciendo las tareas súper rápido. Me muevo como un ninja. Chico, no me toques los cojones que no está el horno pa' bollos, ¿eh? Pero fuera de aquí, guarra. Yo no sé si eso es verdad. Sí, es verdad. Ese sujeto es un impostor. Yo solo contra todos los jugadores. A ver, vete. Pero, brother, por favor, piensa un poco fuera de eso, por favor, brother. ¡Ay, por favor, amigo! Vete a engañar a otra persona. Crack. Es Fernanfloo un embustero. He dicho. No lo puedo creer. La he regado en grande, carajo. Me caía bien. Lo voy a extrañar. Está empezando a preocupar la cosa. No importa. Yo creo que estamos dando la talla, la verdad. Voy a ir por arriba. ¿Vale? Uy, don Ibai. Mi ca... Mi puta madre. Hay alguien detrás de mí. El rojo me está siguiendo. Probablemente es... Uh, no. No creo que me siga. No creo que me siga. ¿Tienes miedo? Hermán, hermano. ¡Auxilio! Hay poder en eso. Muy bien. No sé qué está pasando aquí, pero... ¡Uh! ¡Puto! ¡Es imposible! ¿Todo bien? Luisito. Lo voy a perseguir hasta el fin de sus días. Ah, no útiles. ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Cielo santo! Lo voy a reportar. El rojo era el único que vi hacia arriba. ¡Cierra la boca! No es necesario que lo digas. ¡Ya me di cuenta! Silencio. Creo que ahora mismo tenemos que funar todos a Paul. ¿Escuché un canto a la tirolesa? Oh, acaba de decir lo que creo que dijo. Poca broma con esto. Tengo todas las pruebas. Pero mira nada más qué conveniente para ti. Aliarla a vuestra puta casa. Tienes razón. Luchaba con un tipo con capa y de negro. Y descubrimos que su mamá también se llama Marta. Es verdad. Nunca había conocido a un payaso tan ridículo como tú. Este hombre es que es muy grande. Es muy grande este hombre, por favor. Yo no lo hice. Fue tu culpa. Explícale estas chingaderas. Venga, pa' tu casa. ¿Qué caso perdiste la cabeza? Pa' tu casa. ¡Muérete! Pa' tu casa. Eres un hijo de puta. Hombre, tranquilo. Cálmate un poco, por favor. Oh, se empezó a calentar la cosa. ¡Muérete! ¡Cabeza de nabo! Si quieres que nos liemos a puñetazos, este abuelo puede matarte si quieres, ¿eh? ¡No sabes controlar tu ira! Ese muchacho de verdad va en serio. Va por todo. Es que está como muy agresivo, ¿no? Está como que en cualquier momento saca una escopeta. ¡Vete a la mierda, piso de puta! Tú me has insultado. Has empezado aquí a decirme de todo. Pues ahora yo me pongo a malas. Ese miserable. ¿Quién se cree que es? Es re difícil acusar a alguien cuando sabes que son y te dicen, no, yo no fui. Créeme. Tus días están contados, baby. Te oíste un poco drástico. ¡Perro! En serio lo odio. Bueno, amigos, no cantemos victoria. No nos relajemos. Después de esta partida, tío. Death Paul. Lo siento porque a veces las cosas son así. O sea, no hay ni buenos ni malos. Y lo siento, lo siento. Ten por seguro que te debo una. Mataron a un montón de personas en esta partida. ¿Qué me está siguiendo? ¿Qué me está siguiendo? Germán, estoy loco ya. Tengo hambre y estoy loco. Oh, que está muy cerca de mí. Oh, no, 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 no. ¡Qué bueno, soy increíble! ¡Wow! O sea, nunca vamos a ganar. Concha de la madre, la verdad. ¡No, eso no es cierto! ¡Grande, Goku, eres hermoso! ¿Qué dijiste, Goku? ¡Goku, te amo! Muchas gracias. ¡Ay, Goku, siempre hay Goku! ¡Me tiene nada! ¡Goku, ¿qué está pasando aquí? ¡Oye, no te enfades! ¡Cálmate, Vegeta! ¡Yo soy el Saiyan más poderoso! ¡Vegeta Super Saiyan Ultra Ice-T! ¡Vegeta estaba en las últimas! ¡Ya me tengo que ir! ¿Qué pasó con esa rata? Esto puede que lo haga un poco más divertido. ¡Oh, my God, es Freezer! ¡No, eso no puede ser! ¡Goku! Freezer, es que siempre vuelve, es impresionante este hombre. Freezer. Freezer era uno de esos, Goku, ¿no? ¡Sí! ¿Qué es ese insecto? Sí que tú eres un alien y hay que tenerte respeto y miedo porque tienes ciertas habilidades, vale, vale. Pero tú no sabes las habilidades que tengo yo. ¿Qué dijiste? Yo tengo una que se llama puñetazo indepecho, que a lo mejor el que te abduce soy yo con los puños. ¡Cierra la boca, insolente! ¡Apucía! Esa es sinvergüenza, es irritante. Creo que mato a Krilin, Freezer. ¡Ah, es cierto! Si tanto quieren saber, se los demostraré. A ver, espérate, espérate. ¡Oh, my God! No dejaré a ningún gusasco. ¡Ya basta, Freezer! ¿Ah? No has cambiado, sigues dándonos grandes sorpresas. O de lo contrario, dejarías de ser el famoso Goku. Enemigos que vinieron a destruir la tierra y mataron a Krilin. Sí, yo lo maté. Me da mucho gusto volverte a ver. Insecto estúpido. Eh, hola. Eres Factikillian. ¡Hola, Factikillian! Hola, amigos. Ok. Esto se está poniendo interesante. ¿Quién es este? Hola, Fernan. Soy solo un chico que pasó a jugar por acá. ¿De Colombia? Exactamente. Muy feo por lo que están pasando. Así es, pero sé que las cosas mejorarán. ¡Viva Colombia! Ahora comencemos el juego. ¡Vamos, muchachos! ¡Aquí voy! ¡Tengo mucha hambre! Odio que se desperdicie la comida. ¿Lo hice? ¡Sí, lo hice! Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco. ¿Por qué demonios hiciste eso? ¿Tendremos aún menos piedad con todo el mundo? ¡Aún menos piedad! Ya sé. ¡Ah, no! ¡Es Goku! ¡Fuiste más malo que de costumbre! ¿Qué? ¿Es inensurable de Goku cuando fue que se volvió tan insolente? ¡Esto es vergonzoso! ¡Concéntrate, Germán! No sé qué me acaba de pasar ahí. Me la perdí. ¿Quién era? ¿Quién era? No lo cansé de ver. Creo que he matado a Freezer, ¿no? Freezer. Me veo sospechoso. Creo que van a creer que soy yo. Freezer, no es mi intención hacerte esto. Aquí no hay nada malo. Fernanfló no está, chicos. Es porque está esperando a su gran momento. ¡Por aquí, Fernan! ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! Hay gente subiendo, Fernan. ¡Hijos de puta! Matamos al tal Ibai Llamos. Ahí está, perfecto. ¿Alguien puede preguntarle a Fernanfló? ¿Qué come? ¡Te voy a matar! ¡Me cago en tu puta madre! ¡¿Cómo te cae el ojo?! Voy a perder, voy a perder. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué carajos? ¿Ya mataron a alguien? Grefg, ¿tiene algo para decir? Ha venido un auténtico asesino de color azul. ¡Ah! Yo no he hecho nada. Cuente la verdad, Grefg. O sea, literalmente no me he encontrado a nadie, he ido para arriba y he visto a Ibai. ¡Eso es mentira! Yo venía de la bóveda y cuando pasé por ahí, vi a Grefg con el cuerpo de Ibai. Recién lo había matado. ¿Qué hijo de puta mentiroso? Grefg es el impostor. Tienes toda la razón del mundo. Gente sospechando de mí, ¿ok? Es un chico listo. Se está haciendo el loco. Factiquilian lo ha sido. Quedamos siete, muy arriesgado de esquipear. El culpable es Grefg. Pues no, no sé. Yo digo que sí. ¿Podrá ser? Sí, he matado a uno, pero... Perdí completamente la cabeza. Pues me encanta que estés mal de la cabeza, Grefg. No me diste las consecuencias. Se acusó a sí mismo. Hijo de puta, gonorrea, malparido, carachimba. Yo tendría que haber nacido colombiano, la verdad. Se me hubiera dado bien, ¿eh? Tenía que ser así, no podía ser de otra forma. Bueno, entonces, adiós, Grefg. Hasta la próxima. ¡Gunadísimo! Seguiré con el juego. Solamente tenemos una alternativa. ¡Vamos, Goku! En el fondo eres una buena persona. Muchas gracias. ¿Verdad que puedes hacerlo? Yo sé que lo puedo lograr. No tiene nada de extraordinario, solo concéntrate. ¡Gokú! ¿Qué está pasando, ah? ¡Gokú versus Luisillo! Exijo una explicación. ¡Gokú, qué me vas a hacer? Ahora voy con Germán. ¡Oh, por Dios! ¡Lo logré! Así que caí como imbécil. ¿Cuánto lo siento? ¡Lo logré! ¡La victoria! Fernan, el crack. Este hombre sabe lo que hace. Porque Fernan tiene tres monitores. Esta vez yo solo ayudé. ¡Vaya! Un personaje más cool que Sonic. No se me ocurre. No, me tocó. Impostor. Pero qué se le va a hacer, ¿no? Totalmente histórico. Y yo me voy. ¡Yo me voy, carajo! Como que se está despidiendo Fernan. ¡Ya tenemos que irnos! Hasta las cosas más épicas, más guapas, más impresionantes. ¿Se termina? Ok. Es una magia lo que hacen los animadores. Sí. Amigo mío, sos un artista, sos un crack, sos un ídolo. Fact y Kilian. Estoy muy impresionado y agradecido. Gracias a ustedes. Creo que descansaré un rato. ¿Narutito? Luisito, crack. Os aprecio. Descansen. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Love para todos. Mucho love también para ti. Y viva Medellín. Eh, hacer ejercicio. Adiós, pinpollo. Que vacía basura no es el impostor y aún así es traicionado por su equipo.